El cantante de música popular realizaba su tránsito desde la capital de Nariño hacia Bogotá después de presentarse en el segundo festival del despecho en la ciudad fronteriza de Ipiales, en donde alternó con artistas como Luis Alberto Posada, Yonales Castaño y Segundo Rosero. El artista, que salió directo desde el escenario hacia el aeropuerto en Chachahui, fue notificado por los empleados de Avianca, que no permitieron el abordaje ante el alto estado de alicoramiento del artista colombiano. Darío Gómez, exaltado, reclamó a la aerolínea por su itinerario ya que debía cumplir con otro evento en otra zona del país. La Policía Nacional intervino en el hecho sin que se haya detenido al cantante. El artista fue regresado a un hotel de Pasto en donde descansó por varias horas y posteriormente logró, en horas de la tarde, tomar el último vuelo para salir desde Pasto hacia la capital de la República.